del registro. Muy buenos días, este, gracias por estar aquí, y bueno, pues, este, para no quitarles más que tres minutos de su tiempo, darles los datos estadísticos respecto a los registros que se han, que se realizaron en el mes de octubre y el acumulativo de lo que va de este dos mil quince. Debo decirles que en el en Ciudad Juárez, en el mes de octubre del dos mil quince tuvimos un registro de nacimientos de perdón. De mil novecientos setenta dos, mil novecientos setenta dos, eh, 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 nacimientos tuvimos registrados, así mismo tuvimos, eh, seiscientas cuarenta y cuatro, eh, registros de defunciones, eh, tuvimos cuatrocientos quince registros de matrimonios, doscientos noventa y nueve registros de divorcio. Se hicieron seis setenta y dos reconocimientos y se hicieron noventa, eh, excursiones de documento extranjero, que es lo que se conoce, o lo que se le dice comúnmente como la ola nacionalidad, ¿no? O sea, los que nacen en el paso o en el extranjero y que sus padres son, eh, mexicanos. En el acumulativo lo que vamos del dos mil quince, de enero al treinta y uno de octubre del dos mil quince, se han registrado diecinueve mil seiscientos treinta y nueve nacimientos, seis mil cuatrocientos noventa y un defunciones, siete mil trescientos ochenta y tres matrimonios, y dos mil trescientos cincuenta y siete divorcios. Se han reconocido de igual forma a ochocientos cincuenta y seis niños y se han hecho ochocientos noventa y tres inscripciones de nacimiento ocurridas en el extranjero. Entonces, esos son los datos, tanto lo que ocurrió en el mes de octubre de este año, así como el acumulativo lo que va del dos mil quince, en todos los datos que, en todas las actividades que realiza el registro civil. En el otro tema, bueno, eh, el registro civil ¿cuál es un descuento en los dos mil descuento? Acuérdense que ya es permanente el descuento de las actas escolares, eso no, no es época, es todo el año. ¿Pero no es en las escolares? En las escolares que es el cincuenta por ciento, para los menores de dieciocho años, eso es en todo el año, eh, en cualquier momento lo único que tiene que hacer el usuario es acudir a cualquier registro civil, irse al área de cajas, solicitar el, eh, un acta escolar a nombre de, de la persona, y ahí mismo se le aplica el descuento inmediatamente, obviamente tratándose de actas de registros dentro del estado de Chihuahua. Desde enero ya está en, en Chihuahua y en toda la República Mexicana, así como las embajadas y consulados, en el, aquí en Chihuahua, cuando son de otros estados, son costos de dos cientos pesos, aplica exclusivamente para actas de nacimiento. Respecto al número de nacimientos, este, ¿no han notado como un incremento? Sí, de hecho se ha incrementado, eh, o vamos más o menos ahí el, creo yo que se ha mantenido, ¿no? Por ejemplo, le decía yo que hemos tenido diecinueve mil seiscientos treinta y nueve nacimientos en lo que va del año, y el dos mil catorce tuvimos, eh, veintitrés mil novecientos treinta y siete, o sea, nos faltan dos meses, noviembre, diciembre, que puede ser que andemos rondando por esas mismas cantidades. ¿Y en defunciones? En defunciones, en este año les mencionaba que en lo que va de estos primeros, eh, diez meses, les dije que son seis mil cuatrocientos noventa y uno, y el año pasado fueron siete mil quinientas ochenta y uno. Aquí cuando hablo de defunciones, eh, y aclaro que se trata de todo tipo, de todas edades, inclusive de, de, desde que se emite vaya un acta de defunción por parte de la institución, que va desde un día de nacido hasta adultos de cien años, ¿no? O sea, que nos ha tocado. ¿En nacimientos que son más hombres? Mira, ese dato aquí realmente no no lo tengo, la la diferencia entre hombres y mujeres, simplemente nosotros manejamos ya nomás el total de nacimientos. Acuérdense que, y también aclaro esto, eh, no son los nacimientos ocurridos, sino los registrados, porque puede ser de que en el mes de ayer haya nacido un niño, ayer este cinco, cuatro de noviembre, y lo va a registrar hasta el próximo año. Entonces, eh, eh, el registro de nacimientos yo creo que es con saludable, pero aquí con nosotros nos referimos exclusivamente a los registrados, ¿sí? ¿Y ha notado ustedes que con esas campañas y estas facilidades para los registros ya cada vez son menos, menor el tiempo en el que los padres esperan para registrar? Todavía no hemos logrado abatir ese, ese problema, eh, porque seguimos registrando extemporáneamente niños, el Código Civil, insisto, son ciento ochenta días y posterior a ellos el registro ya es extemporáneo, pero sigo registrando niños de un año, de dos, de tres, que por diferentes circunstancias no, no se han, este, registrado los menores. Los padres vienen, me platican que, pues, que no, que perdieron la constancia de nacimiento, que, este, que no tenían las actas. Aquí le exhorto, y es lo que, eh, a través, gracias a ustedes, lo comunican a la, a la comunidad, que se acerquen al registro civil inmediatamente por cualquier cosa que les falte, por cualquier documento que, que no tengan a la mano. Aquí la importancia es de que los niños no puedan andar ahí sin registro, es un derecho, eh, constitucional ya consagrado, obviamente, en la constitución, y, y, este, y tienen que estar registrados inmediatamente, ese es el exhorto. Si ven que tienen algún documento que no está vigente, acérquense, hablen con los oficiales, aquí en Juárez somos cinco, y nosotros buscamos siempre la protección del menor a través del registro de nacimiento. Perdón. Mire, eh, aquí en Ciudad Juárez registramos de ochenta a, a cien niños diarios, aproximadamente. Es, son bastantitos, eh, registros. Y de esos, de esos, de esos, de esos ochenta, cien niños que registramos diarios, de lunes a viernes, este, puede ser algunos veinte o, de veinte a treinta son extemporáneos, que van desde siete meses, que tienen hasta cinco, seis años. Sí. ¿Hay una cifra, un cálculo de cuál podría ser el universo de, de, de menores que se encuentran en esta situación política? Mire, es que mientras los padres no se acercan a nosotros, nosotros batallamos para saber cuál es el, el motivo por el cual no están registrados los niños. Eh, le digo, de repente llegan, siempre llegan cuando tienen ahí algún problema que el niño tiene ocho años y ya le están pidiendo los, el acta nacimiento, y eso me ha pasado constantemente, y ya requieren su acta nacimiento, y luego, ¿y por qué se esperan ocho años a registrar? No, pues es que no tenía la constancia de nacimiento, o es que el, el papá, eh, no tenía ganas, o está enfermo, o no lo vio tan obligado. Siempre nos mencionan muchas cosas, parece que no, pero sí, sí, no hemos logrado batir eso, hemos estado avanzando, pero no a tal grado decir que, de que ya se han acabado los registros extemporáneos. Exactamente, aquí el exhorto es para que los padres de familia, inmediatamente, recordarles también que en, 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 en los seguros sociales, en tres, en la clínica seis, en la treinta y cinco, y en la sesenta y seis, tenemos módulos del registro civil, que de hecho la clínica sesenta y seis es el, es el que registra más de, de, de nacimiento, o sea, eso se, se levanta un registro de, de quince a dieciocho en promedio, diarios. Entonces, eh, ahí pueden los, los padres, al momento de tener a su bebé, inmediatamente, eh, ocurrir hacer el, el registro correspondiente. Ahí lo hace, y recordarles también de que, eh, todo el registro, indistintamente, la edad, o los temporanos que sea, no se aplica ninguna multa. Hay personas que tienen toda esa duda de que los vamos a regañar y que los vamos a multar. Ni, 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 bueno, tal vez una regañadita, sí, cuando se tardan, pero es una regañadita, sí, nomás, muy leve, sí, pero no se les va, no se les va a multar, no se les va a multar económicamente, eh, ningún peso. De hecho, la primera acta es gratuita también, entonces no van a gastar ni un solo peso, nomás es cuestión de que se acerquen. Pues es que ahí es precisamente la cuestión de responsabilidad de los padres, eso lo atribuyo yo. El Código Civil sí establece que se les debe de multar de uno a diez salarios mínimos cuando el registro sea estemporano, dependiendo de la edad que tenga el menor, pero aquí en el estado de Chihuahua desde hace cinco años no se ha multado a ninguna persona por registrarlo fuera de tiempo, porque sabemos de que puede ser de familias que tienen problemas económicos y a lo mejor tienen ese temor de que van a llegar tarde, los vamos a multar, y no es así, no es así. Ante todo está precisamente lo que he reiterado, la de que los niños tienen derecho a esa identidad y la identidad se gana o se obtiene a través del acta de nacimiento. Se ha mantenido, fíjese. No, no creo yo que haya, se hayan acercado mucho, este, pero sí, sí siguen llegando padres con un niño que de un año que no lo han registrado, ¿no? Entonces, aquí recordarles también de que para registrar a los niños puede ser, cuando se trata de madres solteras, pues es nomás se les pide la, obviamente el documento base para el registro es el certificado de nacimiento que expide el hospital que atendió el parto, y en el caso de las madres solteras se les pide la constancia de nacimiento, el acta de la mamá y una identificación, y obviamente tienen que acudir con dos hijos. Si nos toca registrar, si nos toca registrar que son los menos niños nacidos en otras entidades federativas, de esos 100 que les manejo diariamente uno, es un porcentaje de un nació en otro en otro estado, pero ya traen como el certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento es a nivel nacional, es único, entonces lo presentan e inmediatamente levantamos el registro. Aquí aprovecho también para comentar algo que anteriormente el registro civil pidía en el caso de los padres extranjeros, cuando, un ejemplo, a un estadounidense, pues se le pide el acta americana, la postilla, y la traducción al español, e inclusive hasta el permiso legal de la instancia. Desde hace tres años, con una reforma que se hizo la ley general de población a los extranjeros, en principio no se les cuestiona su calidad migratoria, número uno, y en segundo, ya no exclusivamente se les pide su acta de nacimiento, sin la postilla, sin la traducción, sin nada, nomás con la pura acta de nacimiento, cuando se trata de padres extranjeros. Y lo siguen haciendo, deberían acercarse a algunos hospitales, no tengo ahorita cuáles uno, hay muchas instituciones privadas donde tienen partos y siguen reteniendo ese documento, ese documento no se debe de retener bajo ninguna circunstancia. Entiendo a las políticas de los hospitales de que, pues, evidentemente tienen algún adeudo, las madres para con, para con el hospital, pero no es motivo para que, para que se les retenga este documento, es un derecho que tiene ese niño y se lo tienen que entregar de forma inmediata. Es, de hecho, los hospitales están, están obligados a reportarnos a registro civil los nacimientos ocurridos y también se les puede aplicar una sanción si no lo hacen los, en los próximos diez días. Nace un niño, tiene diez días para reportar a registro civil esos nacimientos. Hasta ahorita no se ha multado ningún hospital, porque, porque si han cumplido, tanto públicos como privados, pero en su momento, nosotros no los podemos multar, ¿verdad? Tal vez tendría que ser, yo creo que no sé si la jurisdicción sanitaria. El detalle es de que es un derecho que tienen los niños a que se les den ese, ese certificado de nacimiento, ya que es indispensable para el registro. ¿En cuanto a los reconocimientos, a qué se refiere? Los reconocimientos son cuando, en primera instancia, registra la mamá como madre soltera y el, el reconocimiento se hace posterior a ese registro, en el cual el padre biológico acude ante el registro civil a decir, bueno, ese niño es mío, va el papá, viene el papá, perdón, viene la mamá, y ante dos testigos se hace el reconocimiento. Entonces se pasan de, 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 de ser, de llevar los dos apellidos de, de la madre a, a tener el apellido paterno. ¿Y en el caso de lo que mencionan los registros? Porque los hospitales nos reportan, el, el veinte de octubre tuvo, nació un niño, hijo de, de la esta señora, pero la severa, pues se va, y no, no ocurre ante nosotros. Puede ser que a lo mejor ya haya registrado también el caso del, como los del, del seguro, va, pero los hospitales tienen que reportarnos, todos, públicos y privados, los nacimientos que, que hayan ocurrido en, 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 en su, en su, en su hospital, ¿no? No, no, es difícil saber porque eso, eso depende de los padres, o sea, ellos tienen el tiempo para que estar los que consideren, el exhorto a nosotros es que lo hagan inmediatamente, o sea, pero los padres tienen su bebé, a lo mejor porque está muy frío cuando era, y se quiere esperar a que sea un, un clima cálido y así, pero, o sea, los hospitales nos reportan, ya está, ya, ya sabemos que existe ese nacimiento, pero no han ocurrido entre nosotros para la firma, para la huella del menor y para levantar el registro correspondiente. ¿Mientras no se le da ese registro, aún existen todavía? O sea, si no, si no, el primer documento que tenemos, no digo que todos los mexicanos, yo creo que todos los seres humanos es el acta de nacimiento, no es tanto que sea inexistente, es el que le da la identidad, pero que existente ahí está, entonces, si de esos diez, cinco, si se registran los otros cinco, pues andan ahí porque los padres, insisto, no, no se han acercado, o sea, no se les ha dado esa identidad que se da a través precisamente del, del acta de nacimiento. ¿Y los padres ya cuelan? Es sin, bueno, preescolar entrando desde los tres, creo, cuatro, y a primaria a los seis, pero me he visto padres que con niños están secundaria, de trece años, de que yo no sé cómo le han hecho, y ahí están sin, sin actas de nacimiento, sin registro, vaya, sin registro. ¿El niño no se puede registrar? No, tiene, tiene, bueno, hay otras circunstancias, también hay muchas otras formas porque, bueno, no sé si aprovecho, a veces el parto no fue en un hospital, se atendió en la casa, entonces, cuando ahí va la Cruz Roja, y la Cruz Roja, pues, también puede dar certificados de nacimiento, pero cuando fue atendido por nadie, sino por ahí mismo, pues, ahí, este, se les solicita a los padres que tienen que acreditarlo ante un juez, porque puede llegar el papá y dice, pues, este es mi hijo, pero no hay ningún documento oficial de hospital que atendió. Bueno, entonces, tienes que acreditar con un juez a través de un juicio que se llama jurisdicción voluntaria, que en tiempo tarda, los jueces ya lo están dando, a raíz precisamente de la protección de los menores, lo hacen en uno o dos días. El juez ya me ordena que ya acreditaron con el juez de que la mamá es fulanita, y el papá es sultano, y con eso yo registro a ese niño, a falta del certificado de nacimiento. Sí, el juez les solicita testigos, ¿verdad? Las testimoniales, obviamente, documentales no tienen, porque no está certificado de nacimiento, si la tuvieran, pues, ya irían con nosotros, y es ante el juez donde dicen, miren, ella es la mamá, y los testigos les consta, entonces, ya con la sentencia del juez, es con los que yo puedo registrar, cuando no hay constancia de nacimiento. Y en el caso de los menores, los jueces me han resolvido de forma inmediata, o sea, los mando ahorita y ya mañana están los papás con su juicio. ¿Y cuántos casos de esos? Son los menos, aquí me atrevo a decir que debe ser un uno o dos, igual de cada cien, son muy pocos esos. Jurisdicción voluntaria. Es el término jurídico que se utiliza para acreditar hechos, como es el nacimiento, no es una demanda ni nada, ¿sí? Y, este, bueno, no sé si tengan otra duda. ¿Y de qué sirve que lo hagan los padres? Está establecido en el Código Civil, o sea, para nosotros tener todos los registros civiles, los cinco que tenemos en cuenta, tenemos ese listado. A veces nos sirve para acotejar precisamente cuando una persona extravió el certificado de nacimiento, a ver, ¿en qué hospital se livió? En el hospital de la mujer, ¿en qué fecha? El 15 de octubre del 2010. Nos vamos a nuestros expedientes y ahí validamos precisamente esa información, ¿sí? Y con eso a veces podemos nosotros intervenir para acelerar más rápido el registro de nacimiento.